Música Ok, todos sabemos que esto definitivamente no es el mejor dispositivo para cuando tienes que colocar o buscar el nombre de una película, una página de internet, para nada Ok, pues entonces le presento este que es el Samsung Smart Keyword Trio 500, esta es la versión negra, pero un par de características hacen bastante, bastante peculiar este dispositivo Lo primero es que puedes parearlo con tres dispositivos al mismo tiempo, o sea, puedes tener un dispositivo diferente en cada uno de estos Aquí puedes agregar tres diferentes aplicaciones e incluso puedes levantar Samsung DeX una vez que lo sincronizas con un dispositivo móvil que puede ser un smartphone o una tableta Pero en el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes configurarlo con tu Samsung Smart TV, tenemos el Samsung QLED que vamos a estar trabajando Porque es un poco complejo o diríamos que tiene muchos pasos para llegar a lo que realmente queremos Así que vamos a encender nuestro teclado Esta parte del lado izquierdo aquí Nos da el botoncito encendido aquí, nos da otro indicador aquí arriba y entonces vamos hacia la configuración Salimos de este modo y lo que vamos a hacer es buscar configuración en nuestro televisor Nos vamos hasta el final En el final vamos a todos los ajustes y aquí vamos a general En general nos vamos a administrador de dispositivos externos Ok, aquí puedes hacer muchísimas cosas, pero lo que buscamos es administrador de dispositivos de entrada Aquí puedes configurar no solamente un teclado, también puedes agregarle un mouse y también puedes agregarle un control Bluetooth Lo que vamos a hacer ahora mismo es decirle que configurar nuestro teclado, bueno el idioma está en inglés Y el tipo de teclado en español, como están viendo nuestro teclado está en inglés y el tipo de teclado, la organización de las teclas está en inglés también Perdón, nos vamos hacia atrás y entonces vamos a lista de dispositivos Bluetooth Ahí él está buscando, lo que nosotros vamos a hacer aquí es presionar en qué posición queremos que esté nuestro teclado Como ven aquí empieza a parpadear y automáticamente apareció en la parte de atrás Vamos a acercar esto un poquito, ahí está y necesita vinculación, vamos a decirle que sí Con nuestro, verdad, vincular y conectar Y entonces lo que nos va a aparecer es un código que debemos colocar en el teclado Vamos a, dice 32 14 21, vamos 32 14 21 y le damos enter Va a tomar unos segundos y listo, dice que nuestro teclado ya está conectado Vamos a aceptar y vamos a cerrar aquí Volvemos otra vez a donde estamos Y ahora lo que vamos a probar es si efectivamente ya tenemos nuestro teclado sincronizado Por ejemplo, estamos en Netflix y una de las cosas que, por ejemplo, yo quisiera hacer es buscar Vamos a decirle que Nos ponemos aquí, vamos a borrar esto que teníamos aquí arriba Y vamos a escribir, qué sé yo Hello Y enseguida empieza a escribirse Ahí está Entonces lo interesante es que puedo desde aquí con estas teclas Sencillamente, si eso es lo que quiero ver Le doy enter De aquí le doy play Y listo, ahí empieza Pero pongámonos a prueba este teclado con algo donde realmente necesitamos muchas veces algo más que esto Y hablamos de, por ejemplo, ir al navegador Aquí tenemos nuestro navegador Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro teclado y escribir, por ejemplo, gadget Ok, gadget dominicana Damos enter Nos van a aparecer las búsquedas Y como vieron, me funciona el escape Y puedo utilizar las teclas de navegación Para poder hacer scroll Si necesito ver dentro de los resultados de la búsqueda, por ejemplo Pero, por ejemplo, aquí tenemos Nuestro Gadget dominicana Que es el portal más actualizado de tecnología que usted pueda tener contacto Igual, aquí puedo hacer scroll Como están viendo en la parte de atrás Estoy haciendo scroll aquí Y si de repente necesito acceder sin utilizar el control Puedo utilizar tap Y entonces, como ven, va navegando de un lugar a otro Si, por ejemplo, quiero acceder a la categoría de smartphones Como ven, se van a estar listando todos los smartphones Y si quiero volver a home, por ejemplo Puedo utilizar el control que es muchísimo más rápido Pero igual puedo hacerlo a través de la tecla de tap De un lado hacia otro Otra cosa que quiero mostrarle es, por ejemplo En el teclado, tú tienes esta tecla aquí de función Lo que hace esta tecla es que permite Una vez lo presionamos Invoca el menú del menú general Para configurar todos los aspectos Si, por ejemplo, quiero venir aquí y cambiar el modo de imagen Puedo hacerlo bastante sencillo De estándar, dinámico, película, filmmaker mode Y entonces, por ejemplo, vengo Selecciono dinámico y listo Les doy escape Y regreso, ok Entonces, la otra cosa que puedo hacer es Si presiono dos veces Una Y dos Entonces me aparece la barra completa De las otras aplicaciones Desde aquí puedo deslizar Si quiero abrir alguna otra aplicación Por ejemplo, vamos a YouTube Presiono Y listo Seleccionar quién está viendo Y aquí está toda la información Así que es una funcionalidad adicional Que tienes al utilizar el teclado El poder acceder al menú de configuración general Y también a poder acceder a esta barra Con las aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo Por ejemplo Las otras funciones Se las voy a explicar en un video Que voy a preparar para ustedes De cómo pueden sincronizarlo con el smartphone Cómo puedo utilizarlo Con Samsung DeX Simplemente Simplemente Utilizando un monitor Y nuestro smartphone Así que si tienen preguntas o comentarios Las dejan aquí debajo Yo soy Isaac Ramírez De GadgetDominicana.com Y nos vemos en una próxima Y ahora voy a ver Una de mis películas favoritas No porque sea tan buena Sino porque me recuerda mucho a Halo Nos vemos ¡Suscríbete!